Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se va? Hola, soy Nico, soy Nico Esquiverde. Les queremos informar que mañana se regresará una jornada que se llamará Desconectar. Y es que la jornada se realiza desde el Cidro Nuevo York. Y ahora aquí, en la República Argentina, se regresará la que es el vicio de Desconectar. Desconectar es una jornada que tiene como fin. Regresar un encuentro de quedario en donde tú puedes venir con tu manta o caminar con tu almohadón. Para pasar una monstra calle en el jardín volcánico de Córdoba. El jardín volcánico de Córdoba se encuentra ubicado en la calle Federico Tupenguin 5941. Y además, pueden quedar en su equipo de marque. y los libios que ustedes quieran leer y los esperamos